Recorrer el mundo en bici es posible, movilizarse por la ciudad en bici es sentirse vivo. Él es Álex Betancourt, un hombre que vio en la bicicleta un estilo de vida, una forma de recorrer el mundo, un aventurero que nos cuenta cómo nace la pasión por la bicicleta y cómo se puede disfrutar de la ciudad en dos ruedas. Este parque es bellísimo y si hay algo que uno valora cuando se viaja en bicicleta es llegar a lugares como estos. Claro que Medellín sí que tiene parques y lugares bellísimos, a mí me ha impresionado mucho, yo le digo a la gente como con profunda emoción. Imagínense una ciudad que tiene ya dos mil bicicletas gratis para la gente, cien lugares donde las pueda dejar, ciento cuarenta kilómetros donde yo pueda andar en bici. Y bueno, cuando digo que soy de Medellín ya no se les ocurre preguntar por las tristes historias que hemos tenido años atrás, ya prefieren preguntar por esa Medellín de las bicis, de las montañas bonitas. La bici brinda la oportunidad de llegar a un parque, tomarse un tinto, conocer personas, compartir historias y sentirse libre. Resulta que uno mientras más viaja, más termina queriendo a su hermosa Medellín o a sus parques. Se atreve uno ya a ir a otros lugares, a conocer otros barrios. Encima de la bici todo es más bonito, la vida, los paisajes y los sueños. Ese es el hábitat de un hombre ligero de equipaje, que en sus alforjas lleva lo necesario para vivir su día a día en sus viajes por Sudamérica, la India o el Himalaya. O sencillamente para pasar un día tranquilo en uno de los hermosos parques de Medellín. Mi bici es una casa, entonces en ella llevo una carpa que puede estar puesta en el piso, en la tierra, donde haya mucho frío, sol o calor. Yo llevo un colchón inflable, almohada, un sleeping hasta para estar a menos 15 grados adelante. Está la zona de la comida, entonces tengo todas las coquitas para preparar alimentos. Al otro lado tengo todos los elementos que son importantes llevar, por ejemplo desde un computador, llevar los cargadores y demás. Aquí pongo también un lugar para las frutas y en este lugar ya llevo con que ubicarme porque me pierdo hasta en mi barrio. La bici le ha permitido recorrer la ciudad de la eterna primavera y sigue en firme con la idea de seguir rodando el mundo, llevando en alto el nombre de Colombia, un embajador de las flores, el campo y la riqueza natural de nuestro país. Normalmente esta que es mi casa también tiene muchos nombres. Yo aquí escribo o pongo los nombres de esas personas que le ayudan a uno a cumplir los sueños. La vida se transforma con la bici. Esa permite conectarse con el mundo, pero también con el ser interior. Mientras se rueda, se sueña, se planea, se toman decisiones y se comparte con muchas personas. Como les decía, entrar a un parque donde hay jóvenes, personas, niños, familias, es muy agradable porque uno conecta ahí mismo con las personas. La bici llama la atención, las alforjas, las banderas que uno pone, todo eso llama la atención. Y uno llega y se prepara el cafecito ahí en el parque, del pueblito, del poblado, del lugar donde uno ha llegado, de la comarca. Y la gente se va acercando. Ahora voy a preparar un cafecito. Aquí no vamos a tomar un cafecito mientras tanto. Normalmente mis alforjas cargo un rico café. Aquí unas ollitas. Siempre he dicho que uno no tiene que esperar a estar lejos de casa, lejos del país, para apreciar lo que se tiene. A veces he sentido que los mejores picnic del mundo están en nuestro propio parque, están cerquita de nuestra casa, en esta hermosa ciudad. Y hay tanto por visitar. Para mí, definitivamente, resulta y sigue siendo de gran orgullo poder decir que mi ciudad, a pesar de estar repleta, repleta, repleta de montañas, tiene la posibilidad de ser recorrida en bicicleta. Y ahora veo tantas personas montando en bici, veo tantas ciclorrutas mejorando, que es imposible pensarse ya la ciudad de otra manera. La bicicleta siempre ha estado presente, pero en los últimos años ir en bicicleta por la ciudad es más que una moda. Realmente es un estilo de vida y en muchas ocasiones se convierte en el proyecto de vida. Creo que definitivamente Medellín está lista totalmente para ser esa ciudad que abrigue al ciclista, a la persona que va en bicicleta al trabajo, al joven que va a la universidad y toma una bicicleta pública para transportarse, dejarla en una estación cerquita a su universidad y luego irse hasta casi a su casa y dejarla en otra. Yo escuchaba en estos días historias de personas que frecuentan ya esta movilidad en bici y definitivamente la ciudad cambió. Y lo primero que habrá que hacer es que a los que nos apasiona la bici y montar en bici en la ciudad, ir en la bici al trabajo, tenemos que empezar a respetar, porque a veces creemos que los que tienen que respetar son los buses, los buseros y el de la volqueta, pero nosotros felices en la bicicleta tragándonos los semáforos e ir respetando las hebras. La sensación de pedalear, las experiencias y las realidades a las que la bicicleta acerca a las personas, el sentido diferente que le da a la movilidad, el ritmo que se le puede dar a los días, brindan experiencias inolvidables. Entendiendo que ese es el parche ahora en Medellín, andar en una bici es sinónimo de bienestar, de alegría, es sinónimo de una ciudad que crece cada día, es sinónimo de una ciudad que está lista para recibir al turista, al viajero, donde nosotros como estudiantes, como trabajadores, podemos llevar en nuestra bici no solamente una vida confortable, sino también un mejor aire y un mejor vivir. Incorporar la bici al ritmo de vida, al proyecto de vida, es un paso a paso para ir migrando a la micromovilidad. No cabe duda alguna que la bicicleta pasó de ser un elemento que uno la utilizaba nomás los fines de semana, o que la compartía con los primitos, o que se llevaba nomás a una finca, a volverse parte de la cotidianidad. Creo que de alguna manera todos tenemos ya la bicicleta como parte de ese proyecto de vida. Conocer la ciudad rodando, llegar a muchos rincones de ella en menos tiempo, ir a sitios y poder estacionar la bici sin ningún costo y de forma fácil. Pero ya las ciclorrutas cada vez son más emocionales, la gente entiende que debe respetar también al otro, y cuando ven un huequito, le toman la foto y lo publican en redes, están generando conciencia, están generando de alguna manera un llamado a la atención de queremos que esta ciclorruta esté en buen estado, queremos sentirnos más seguros. En sueños, ciclorrutas totalmente llenas de árboles, ciclorrutas que conecten no solo con las estaciones del metro, sino que también lleguen a los barrios. Generar conciencia sobre la importancia de la bicicleta como un transporte sustentable y como un instrumento social de transformación para entender que se requiere más espacio público, más zonas verdes y asumir que el parque automotor de la ciudad pasará a un segundo plano. Y sobre todo lograr que la movilidad sea sostenible. Y la mejor manera de sostener la movilidad es que todos quepamos, porque cada quien va a sus pasos y eso la ciudad lo tendrá que entender. La bicicleta como un instrumento social, pedagógico y sostenible, un cambio a los hábitos para combatir el cambio climático, una forma de darle un respiro a la ciudad. Así palpita mi ciudad, son ritmos constantes, diversos. Cuando me preguntan cómo es mi ciudad, pues diría que son muchos corazones palpitando. Y encontrar el ritmo de la ciudad es un trabajo y una tarea de todos, pero definitivamente con la bici lo podemos lograr. Y con la bici y con esa conciencia bici que estamos logrando en Medellín, encontraremos ese ritmo que necesita nuestra hermosa Medellín. ¡Chau, chau! Conocer las características que tienen las bicis y patinetas eléctricas al momento de hacer una compra es importante, porque todo depende de los recorridos, la topografía y la autonomía del vehículo. Pues en este momento, básicamente todas las bicicletas eléctricas se componen de cosas muy similares, como un motor, un motor sin escobillas, controlador, que es como el que maneja todo el sistema, el que une todas las partes eléctricas, el controlador se encarga como de unir motor, batería, display. La batería, generalmente ahorita todas las baterías son de litio, al principio eran de plomo, ya por temas de peso y durabilidad, son de litio. Cada vez se vienen desarrollando nuevas tecnologías que permiten mejorar estos medios de transporte de dos ruedas. Hoy en algunos países ya se está experimentando con baterías de hidrógeno. Este componente es el alma y es el responsable de aumentar o disminuirle el precio a estos vehículos. ¿Qué es el pedaleo asistido? El pedaleo asistido lo que hace es que cuando uno pedalea, ella automáticamente se impulsa. Entonces es como si un pedalazo se convirtiera en tres. Por eso es que la bicicleta eléctrica se vuelve tan chévere para ir al trabajo, para no nos llegar fatigado, porque aunque estás haciendo la moción de pedalear, no te estás sintiendo fatigado porque la fuerza la está haciendo el motor y todos los componentes eléctricos. Algunas bicis vienen con acelerador, otras con pedaleo asistido. Algunas ocupan más o menos espacio, tienen mayor o menor peso. Todo depende de las necesidades particulares del usuario. Es una bicis muy particular porque es pequeña, pero el hecho de que sea pequeña no quiere decir que no se implacen con los requerimientos para la ciudad. Se hace pequeña más que todo por tema de practicidad, para uno poder alternar con el metro, llevarla en el baúl del carro. Pero esta biciseta perfectamente soporta 120 kilogramos, tiene un motor de 350 vatios, la batería viene acá interna en el marco y se puede poner a cargar en un tomacorriente normal a 110. Estas son ideales para almacenarlas en casa o en un lugar de trabajo. Además son fáciles de manejar, pero su tamaño no está relacionado con la autonomía y fuerza. Esta depende del amperaje de la batería. Sube lomas en el caso de Medellín o Pereira, ciudades que tienen como tanta loma, manizales, sube perfectamente cualquier loma y es lo bueno de la bicicleta versus la patineta. La patineta es por no tener pedales, a veces es complejo que sube a lomas, tendría que tener ya mucha potencia. Algunas bicis vienen con la posibilidad de extraer la batería, lo que facilita la carga. Adicionalmente, estas bicis tienen dos modos, el eléctrico que permite el pedaleo cómodamente y al apagar esta función queda como una bici convencional en la que se debe pedalear y pedalear, lo que en algún momento puede convertirse en una práctica deportiva de regreso a casa. Dependiendo de la marca, casi todas tienen entre uno a cinco modos de manejo y los modos de manejo básicamente determinan la velocidad, la potencia que tú necesites. Obviamente, si lo tienes en el modo de manejo más fuerte, va a consumir más batería, más energía y pasa lo mismo que pasa con los carros de combustión, que a medida que aceleras más, consume más gasolina. Lo mismo pasa con las bicicletas, a medida que necesitas más potencia, que lo pones en el modo de manejo tres, pues consume más batería. En el caso de la patineta, al no tener pedales, dificulta utilizarla en lomas, pero es mucho más portable. Se puede rodar a 25 kilómetros por hora, aunque estas aún no están reguladas como las bicicletas. Y básicamente una patineta se compone por cosas muy similares que la bicicleta, y es lo mismo, es el marco en aluminio. Casi siempre los marcos son en aluminio para que no sean muy pesados, porque ya la batería pesa, el motor pesa. Entonces, por eso es que generalmente utilizamos marcos en aluminio. Y en el caso de esta, la batería viene acá interna, pues en la parte de abajo. El puerto de carga también se encuentra en la parte de abajo, y la batería de las patinetas, en la mayoría no es extraíble. Pero como la patineta es más portable, pues no hay problema, porque uno la sube en el ascensor, o igual la puede poner a cargar, pues como el supuesto de trabajo en la casa. Cuando el tráfico pesado, la congestión vehicular, empiezan a agobiar en el día a día al ciudadano. Cuando se empieza a llegar tarde a los compromisos, cuando el cansancio aumenta y la calidad de vida disminuye, es en ese momento cuando las personas se cuestionan sobre la forma de moverse en la ciudad, y empiezan a buscar alternativas. Cuando ya llegamos al trancón y empezamos a perder nuestra vida, porque literal estamos perdiendo nuestra vida, pasando dos, tres horas diarias en un trancón, es donde uno dice, me debía haber venido en bicicleta, que me demoro 10 minutos. Es lo difícil de uno pasarse a la micromovilidad eléctrica, empezar. Después de que tú empiezas, ya no te vas a querer bajar de esto. Y realmente ahorita hay muchos, muchos planes de financiación, ahorita hay mucha facilidad de adquirirlos, ojalá hubiesen más. Los precios de compra pueden oscilar entre 2 millones y 3 millones 500. Todo depende de la autonomía de la batería, la velocidad y la fuerza que pueda tener. Pero estos no requieren de una mayor carga energética, lo que significa que el consumo de energía en casa o en el lugar donde trabajas es muy bajo. Lo que hay que hacer es cuidar el planeta, calidad de vida, calidad de tiempo, es ahorro. Y por eso también se vuelve muy fundamental que si vas a hacer una inversión, la hagas en una marca con la que tú sepas que tiene respaldo, porque igual también eso es importante, que el vehículo que compres tenga su respaldo de repuesto, respaldo de garantía, para que puedas tener todos los beneficios en conjunto. La decisión de emigrar a la movilidad eléctrica tiene que estar en equilibrio con el bienestar y la seguridad humana, el medio ambiente y contar con las garantías para desplazarse rápido y con accesibilidad. Estás viendo el semáforo. Conocer sobre los componentes de una bicicleta eléctrica, su motor, batería y controlador, hacen parte de un buen ciclista urbano. Bueno, las bicicletas eléctricas, el mantenimiento consiste en la suspensión delantera, cunas, eje central, balineras del eje trasero, las pasas, como tal también se les hace un mantenimiento, se verifica si están de cambio, o hay que tensionar, limpiarlas, descontaminarlas, porque les cae, pues, cierra o también con el invierno, se contaminan las pasas y cogen un sonido en el disco y entre la mordaz. También se revisa, pues, el controlador y la batería, que todo está trabajando, pues, excelentemente, que no haya, pues, interferencia entre la asistencia, el acelerador, el pito, las luces, el frenado. También, después de hacer el mantenimiento, se le hace una prueba de ruta a un kilómetro para verificar de que todo haya quedado en buen estado, en buenas profesiones, que son los frenos, la dirección que no haya quedado muy ajustada, después de hacerle el engrase como tal. Después del mantenimiento, se le hace un lavado en seco, con un trapo húmedo, ya después se le pasa otro trapo con silicona, para hacerle, pues, como un brillado y quede, pues, como otra vez, como nueva la bicicleta. Una bicicleta limpia funciona mejor, pero en las bicicletas eléctricas se tiene una adicional, y es mantener en perfecto estado las partes electrónicas que se ven sometidas a fuerzas, movimientos mucho mayores que las de una bicicleta tradicional. Mira, va a dar la mordaza, acá la encontramos con las pastas, la cual se le hace un lijado, se verifica si están desgastadas, y se hace el cambio, se lijan, se descontamina, igual el disco, y después de hacer ese procedimiento, volvemos y la ensamblamos. Verificamos que la venta no quede frenada, que tenga un buen rodamiento y la mordaza quede centrada en el disco, y no haya ningún roce en ningún costado. Al igual que una bicicleta tradicional, hay que controlar de forma periódica el estado de los neumáticos, cambiando las cubiertas cuando tengan mucho desgaste, o presenten algún tipo de deterioro. También hay que tener bajo control las presiones de las llantas, manteniendo unos niveles adecuados al uso y al peso del usuario. Después de que se la llevan de mantenimiento, les explico cómo pueden tensionar los frenitos, hacerle pues como un prealizamiento, cuando ellos se la llevan de aquí, y ya llevan un mes o 15 días de estar rodando desde la casa, los ajustes que ellos le pueden hacer, con la herramienta que se les brinda también a la hora de entregarle la bicicleta, que ya viene con un kit de herramienta, el cual uno lo puede cargar en un bolso o en la mochilita, y ir tensionándole los frenos, las partes plegables, los desahuces que se le hacen normalmente por la vibración en la carretera a la bicicleta como tal. Preventivo por ahí cada 15 días o cada mes, que se le revisan pues las partes de las pasas, que tengan pues qué vida útil le queda, y qué tiempo puede utilizarla todavía, el aire, el engrase de la cadena, ya que por estos inviernos también se le llena de grasa, coge sonidos, se le puede caer, se le hace tensión. Realizar un diagnóstico completo del sistema eléctrico y conocer a detalle cada una de las partes requiere de personas capacitadas que brinde la seguridad. Desde luego de haber realizado el mantenimiento mecánico, que es casi lo mismo que una bicicleta convencional, pasamos a la parte eléctrica, que es revisar la parte de la controladora, de que esto esté funcionando bien, las conexiones perfectamente, para evitar de pronto algún daño o alguna interferencia entre el controlador y la batería. No es poner la batería a altas temperaturas, usar una protección correcta de la bici ante la incidencia directa del sol, cuando esté parada, también alargará la vida útil de la batería. Bueno, aquí tenemos la controladora, vemos los conectores, estas son las conexiones del motor. A esta parte donde llegamos a verificar que todo esté bien conectado, lo que vemos es que está desconectado un cable del motor. Conectamos, verificamos que todos se encauchetan o estén en perfecto estado, ya que si un cauchito de eso se llega a unir, a correr y a unir un cable con otro, se puede generar una sobretensión en el controlador y ya puede llegar a quemar, tanto la controladora o el motor o la batería que se encuentra en esta parte de acá. Aquí tenemos la batería y acá tenemos otra fuera del caparazón, que aquí podemos ver las celdas de litio, depende del voltaje que sea la batería, así mismo sería la unidad para completar el voltaje sea de 36, 48 voltios. Acá tenemos también el que se complementa por un BMS y la conexión directamente al controlador y el puerto de carga. La vida útil de la batería para bicicleta eléctrica se mide en ciclos. Un ciclo es el tiempo que transcurre entre la descarga total y la carga posterior. En los modelos estándar, la vida útil de la batería de una bicicleta eléctrica ronda entre los 600 ciclos y hay algunas marcas que pueden llegar hasta los 1.000 ciclos. Entonces lo que no debemos de interrumpir la carga cuando está de 0 a 100, hacer las interrumpciones, digamos, cargas, la batería estando en un 80%, en un 90%, al intentar ponerla a cargar, ya la estamos perjudicando la carga, entonces esperar que la batería esté en un porcentaje más o menos de un 30, un 20% y darle carga parcial para no interrumpir el ciclo que lleva ya la batería. Trata de utilizar siempre el cargador del fabricante, evita que la batería se descargue por completo, puesto que las baterías de litio pueden verse afectadas sus propiedades al quedarse sin energía. Tampoco se debe dejar descargar total o en exceso la carga, por lo que hay que cargar la batería durante el tiempo recomendado y en ningún caso, dejarlas enchufadas a la red durante varios días. La prevención que debemos tener con este vehículo es el mismo que podríamos tener con cualquier otro vehículo, bicicleta, motocicleta, tener en cuenta los frenos, la dirección, y si ya que, y si no podemos nosotros mismos recurrimos a una parte o a un lugar autorizado. El boom de la movilidad eléctrica lleva a pensar en una formación profesional que está enfocada en el mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana o personal. La recomendación siempre es llevar la bici o carro eléctrico a un lugar seguro que brinde calidad y garantía.